Hoy me voy a levantar y no me voy a estresar Muchas cosas por hacer, con todas voy a poder Oh, 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 oh Bacomer.com Tiene lo que necesito para no andar apuradito Y es mejor, oh, 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 oh Hago pavos de bolón, el beneficio y solución Participo en los sorteos, me pregunto qué más quiero Bacomer.com Me facilita la vida y cuida tu información Para cómo están las cosas, un seguro por favor Bacomer.com Encajero por la cúpula, tableta, el celular Banca móvil siempre atenta, efectiva, todo tal Bacomer.com Bacomer.com